Tal vez puede ser algún tipo de despiste para que haya una sorpresa más adelante, quién lo sabe. Lo interesante es que Vince McMahon en este punto ya tenga dos posibles luchas programadas para Roman Reigns en WrestleMania. Hey Luis María Cos, bienvenidos a otro video. Espero que tengan un feliz inicio de semana. Como verán en el título, vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. Señores, yo estaba de día libre, yo no iba a subir video hoy. Yo digo, voy a esperar al análisis de Monday Night Raw para volver a subir contenido. Pero mi tío Vince sigue ideando unos planes tan extraños que me obligaban a hacer un video. Pero antes de empezar con este tema, te recuerdo que tienes que suscribirte a este canal, brother. Si no te has suscrito todavía, ¿qué esperas? Tuvimos contenido de varias empresas de wrestling en español. ¿Qué estás esperando para suscribirte? Bien, dejemos el spam para un lado y vamos a hablar, señores, de los últimos reportes que han salido de fuentes bastante viables como Pro Wrestling Insider, Insider Robes, Fightful.com, de las ideas que tiene Vince McMahon ya en este momento a falta de medio año para la vitrina de los Inmortales número 37. Hay varios planes que él tiene en su cabeza y que ya ha puesto en la mesa de los ejecutivos para posibles combates en este gran pay-per-view, en el pay-per-view más grande de WWE en todo el año. Antes de que alguien me diga que Santos está haciendo spoiler, que esto no es así, que tú dijiste que nunca ibas a hacer spoiler. Señores, esto no es spoiler. Nada de lo que hay en la mente de Vince McMahon está plasmado en piedra. Hoy podemos hablar de un posible combate y en seis meses podríamos estar viendo a Santino Marella contra Drake Maverick por el campeonato universal. Simple y sencillamente quiero compartirles esta información porque nos ayuda a entender qué es lo que probablemente esté buscando Vince para este próximo Wrestlemania. Sabemos que este año, con la pandemia, la WWE no ha generado el dinero, no ha generado las ganancias que Vince McMahon esperaba. Tanto así que ni siquiera figuró en la lista de los hombres más ricos del mundo. Algo que para Vince McMahon es bastante imposible y creo que fue un golpe a su ego personal. Por eso, desde ya está tratando de plasmar ciertas ideas en la cartelera de la vitrina de Los Inmortales. Primero vamos a hablar de Roman Reigns. Señores, para nadie es un secreto que la edición pasada de Wrestlemania iba a tener el combate de Goldberg contra Roman Reigns como main event de Wrestlemania. Lamentablemente, Roman Reigns tuvo que retirarse por motivos de la pandemia y Braun Strowman entró a suplirlo. El viernes pasado vimos cómo Goldberg apareció en uno de los televisores o en una de las pantallas del Thunderdome, cosa que despertó el interés de muchos. El primer reporte indica que Vince McMahon está todavía consciente de que tiene un Dream Match pendiente entre Roman Reigns y Goldberg y que muy probablemente lo quiera llevar a cabo. El informe textualmente, como dice, indica que a Vince McMahon le vale un pepino lo que piensen los fanáticos sobre Goldberg y sobre cómo se está buqueando en las últimas apariciones que ha hecho en la compañía. A esto nos referimos a que gane el campeonato súper rápido ante cualquier oponente. Vince McMahon está consciente de que Goldberg todavía a su edad de 52 años es un tipo que puede generar dinero y por eso no descarta que en Wrestlemania 37 podamos ver ese combate que muchos están anhelando entre Roman Reigns y Bill Goldberg. Pero ese no es el único plan que podría tener para Roman Reigns porque otro reporte también indica que Vince McMahon tiene sobre la mesa o tenía sobre la mesa el posible combate entre Roman Reigns y su primo Dwayne Johnson, The Rock. El mismo The Rock se dirigió a los medios de comunicación sobre este tema y dijo que le encantaría la idea de enfrentarse en un sold out en Wrestlemania contra su primo. Dijo que sería una historia súper interesante que cree que le llamaría la atención a todos los fanáticos. Lamentablemente su horario ya está estipulado de aquí a un año y tiene demasiados compromisos en este momento. Tiene muchos proyectos que están por iniciar y que por eso no ha podido dar un regreso al wrestling como él hubiera querido. Que lamentablemente su horario no cree que le permita dar un gran espectáculo o tratar de iniciar una rivalidad o un feudo con Roman Reigns de camino a Wrestlemania 37. Tal vez puede ser algún tipo de despiste para que haya una sorpresa más adelante. ¿Quién lo sabe? Lo interesante es que Vince McMahon en este punto ya tenga dos posibles luchas programadas para Roman Reigns en Wrestlemania. ¿Quién sabe cuál de las dos se dará? A última hasta una triple amenaza. Nadie sabe qué es lo que puede llegar a decidir Vince McMahon en el último momento. Otro de los combates que Vince McMahon planteó en la mesa. Este dependería mucho de si el fanático va o no va a la cartelera. Sería una revancha entre el ex campeón mundial John Cena y el enterrador The Undertaker. Si tú pensaste que realmente el Undertaker estaba retirado, brother, te equivocaste. Porque este reporte indica que Vince McMahon siempre ha tenido consciente que el Undertaker es necesario para vender cualquier cartelera y que siempre que él lo necesite para potenciar un pay-per-view lo va a usar. Por eso mismo Vince McMahon no le gustó el final del documental The Undertaker cuando él mencionaba que estaba feliz de no regresar nunca más a luchar. Recordemos que la última vez que se enfrentó con John Cena lo despachó bastante rápido, lo cual le agradecimos a John Cena en la vitrina de Los Inmortales. Así que este podría ser otro posible combate que Vince McMahon empiece a presionar de camino a WrestleMania 37. Por el lado del campeonato de WWE que ostenta a Drew McIntyre en este momento, sabemos que está en un feudo con Randy Orton que va hacia Hell in a Cell. Vince McMahon ya tenía planeado un plan B y todo depende de cómo avance la recuperación de Edge. Si Edge, que ya aclaró que su recuperación va mucho más lento de lo que él esperaba, por azares del destino logra recuperarse mucho más rápido, Vince podría estar buqueando una lucha entre Randy Orton y Edge por el campeonato de WWE en WrestleMania 37. Esto significaría que Drew McIntyre tendría que perder el título en algún momento. Vince McMahon piensa que esta lucha nostálgica entre Randy Orton y Edge con el título de por medio podría darle una gran potencia a la cartelera de WrestleMania 37 y de repente vender muchas más entradas. Por otro lado, uno de los favoritos de Vince McMahon, Brock Lesnar, no se descarta que podría llegar a la vitrina de Los Inmortales número 37. Sabemos que en este momento Brock Lesnar es un free agent o un agente libre. El mismo Paul Heyman y el abogado de Brock Lesnar declararon de que Brock probablemente en algún momento regrese a WWE. Según su agente, Brock ha rechazado los contratos que le ha ofrecido la WWE porque él considera que no son lo suficientemente lucrativos para su persona. Él quiere recibir mucho más dinero por lo que él hace. Tal vez podríamos ver a Brock Lesnar y a WWE llegando a un posible acuerdo y sabemos que la mayoría de las veces Brock Lesnar puede estar involucrado en la lucha por un campeonato siempre que regresa. Vaya, señores, imagínense esta clase de nombres que tiene Vince McMahon en la mesa para WrestleMania 37 hasta el momento. Puros talentos jóvenes. El relevo generacional en WWE llegó. Vaya, esto nos ayuda, de verdad que nos ayuda bastante a entender cómo se mueve el mundo en la cabeza de Vince McMahon tratando siempre de buscar la nostalgia. Al parecer en WWE todavía se busca la nostalgia para vender carteleras. Cualquier fanático normal diría, wow, tal vez Vince McMahon esté pensando en potenciar a algún luchador joven para tratar de llegar a una cartelera en WrestleMania 37 y empezar a crear leyendas nuevas. Pero parece que el Sherman de WWE en este momento tiene una opinión bastante diferente a eso. Me siento un poco confundido con todos estos reportes que aparecieron el día de ayer y el día de hoy. No sé qué clase de WrestleMania esté tratando de buscar el señor Vincent Kennedy McMahon. Pero si todos estos nombres que hemos mencionado llegan por azares del destino a esta cartelera, yo creo que sí se podría llamar literalmente la vitrina de los inmortales, señores. No puedo en este momento imaginarme una cartelera tan llena de leyendas. Wow, sería un sueño para muchos. Tal vez para otros no sería tanto un sueño. Yo quería compartirles esta información con ustedes porque de verdad quería conocer la opinión de los luchamaníacos sobre las ideas que tiene Vince McMahon respecto a WrestleMania 37. Así que le dejo la pregunta, amigos. ¿Ustedes consideran que todas estas leyendas podrían ayudar a la cartelera de WrestleMania? ¿O potenciar algunos luchadores nuevos sería lo mejor para ir combinando experiencia con talento nuevo y poder sacar tal vez nuevas leyendas para un futuro? No sé, déjenmelo aquí en los comentarios. Nos estamos viendo entonces en un próximo video. Recuerden que en el wrestling ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos. ¡Suscríbete al canal!